No había ocurrido, pero bueno, es una guerra con situaciones inéditas. No había ocurrido que un Challenger del Reino Unido, un tanque, fuera destruido y ya lo fue. Se están subiendo los primeros videos de un tanque británico ampliamente difundido, ya como destruido en Ucrania. Challenger 2 hay imágenes que se subieron en esta guerra ucraniana. Por cierto que Sergei Shoigu habló de la contraofensiva ucraniana, dio cifras interesantes. Hablaba de que tan solo en estos tres meses de la llamada de nuevo impulso, se han perdido 66 mil vidas de ucranianos, una situación terrible, difícil. Pero bueno, es lo que estamos viendo en estos tiempos. Ahorita veremos lo del tanque. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal y gracias por estar viendo los videos. Gracias por estar aquí con nosotros. Fíjense que el lunes por la noche empezaron a circular ya madrugada de este martes imágenes grabadas sobre el terreno de un tanque Challenger 2 de origen británico destruido. Bueno, las imágenes aparentemente son del frente de Robotine en la región de Zaporizhia. Este es el video. También hay una confirmación. Bueno, Sputnik lo confirma, dice que sí. El video aquí está. Es este. Estas son las imágenes primero que se están difundiendo. Unas fotos aéreas. Ahí está el tanque británico. Y ahorita le doy el contexto de por qué se dice que es la primera vez en la historia militar que ocurre su destrucción en combate. Esta es una imagen. Este es otro, un poco más alejada. Aquí tiene otros vehículos a la derecha. Y bueno, aquí está más cerca, ¿no? Y este es el video que se empezó a circular. Le quité el audio por las expresiones. Ahí van, pues ahí van sobre el terreno. Los militares. Y bueno, pues se encuentran con la sorpresa, bueno, o el descubrimiento de la destrucción. De los equipos, del equipo que el Reino Unido había vendido como uno de los grandes, grandes acontecimientos. Y bueno, pues este es el video en el que se alcanza a apreciar lo que ya hemos visto. Finalmente, pues esta es la destrucción que está ocurriendo de el equipamiento que los británicos le están dando a los que los británicos le están dando a los ucranianos. O sea, el gobierno de Zelensky en esta batallas que se libran ahí en la región de Zaporizhia. Se los puse dos veces para que lo vieran y estuvieran ustedes ahí. Pues de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué dice Sputnik? Les comento lo que dice la agencia Sputnik. Dice que Rusia destruyó por primera vez este tanque británico. Como aquí se ve, miren, este es en ya el de cerca, en la parte de la que está totalmente incendiado. Ya lo vieron ustedes. Las fuerzas rusas destruyeron por primera vez un tanque británico durante la operación militar, bueno, durante la invasión. Esto lo comunicó el miembro de la administración regional de Zaporizhia, Vladimir Rogoz. El carro de combate fue incinerado durante los combates en la línea de operaciones de Orejov en la región de Zaporizhia, detalló el funcionario. Los medios occidentales tampoco pasan por alto la pérdida de este avanzado equipo de combate occidental, por lo que apuestan firmemente los humanos ucranianos debido a la incapacidad para producir su propio arsenal. The Guardian recuerda que ningún Challenger 2 se ha perdido en combate desde que se introdujo por primera vez en 1994. Sin embargo, cuando el tanque llegó a la zona de la guerra, esta estadística había sufrido sus primeros cambios. Forbes indica que aunque este vehículo fue muy elogiado por Ucrania, nunca se le vio directamente en combate. Y bueno, pues ya fue el primero que el ejército ruso está destruyendo. Dice la revista Forbes, la aparente primera pérdida de un Challenger 2 de 69 toneladas y 4 personas de los 14 que el Reino Unido prometió aquí en enero, se produce pocos días después de que el Ministerio de Defensa de Ucrania destacara el tanque en una entrevista en video como un soldado de la 82 Brigada, reconoce la publicación. Así es que, pues ahí está la destrucción de esta joya británica que, bueno, si lo vendieron, que iba a cambiar el rumbo de la guerra, las condiciones de las guerras de tanques, etc. Y que bueno, pues está ahí viéndose lo que ocurre. También hay más destrucciones, fíjense que, por ejemplo, se está difundiendo este video un Leopard 2A4, igual, ahí destruido. Lo que está ocurriendo allá en el frente ucraniano, hay otros más. Rusia difundía el Ministerio de Defensa en este video, por ejemplo. Ahí lo ven ustedes. Entonces, la precisión, y bueno, lo hacen talco con misiles guiados, antitanque, entre otras cosas. Así las cosas, bueno, ya, pues le abollaron la corona a los británicos con su magnífico tanque. Shogu hizo un recuento hoy de cómo va la situación, y la verdad es que no es nada legadora para Ucrania, en la versión rusa, desde luego, así lo voy a decir. Pero eso es lo que decía Shogu, vale la pena verlo, porque sí habla de que, pues, hay unas pérdidas cuantiosas para los ucranianos, y que en realidad lo que intentan es tratar de convencer a Occidente, Estados Unidos, de que siga llegando el apoyo, vendiendo victorias falsas. A especiales en la operación. Российские вооруженные силы продолжают activamente действовать en todas las líneas de combate. El gobierno, sin embargo, en la colombia de la muerte, ya en el tercer mes de que intentan hacerse, digamos, contrarrestres. Ni en uno de los niveles, las sillas de Ucrania, sus objetivos no alcanzaron. Ucrania, lo que intentan, intentan demostrarles a los ciudadanos хоть какой-то успех. Nacupatelных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт. Naibolее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении. Protivник ввел в бой бригады и стратегического резерва, личный состав которой прошел подготовку под руководством Gracias a través de los действиями de 810-1 B-177 Polka Morской Pехоты, 56 D-Stormовой, 71 M-Polkov, a también a las cadenas de 76 D-Stormовой División, nació significativamente un peligro a ucraniales. En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, En el caso de los ejemplos de los ejemplos de los ejemplos de los ejemplos 159 reacciones Hymars, 13 disparos de roquete, 1000 disparos de disparos, agradezco al personal, por el entrenamiento y el entrenamiento para la victoria. de soldados, por cierto comentar es el primero el que está ardiendo porque a lo mejor alguien no lo ubica es el primerito que está ardiendo a ver ya lo tenemos empezado, aquí está ahí está para quien no lo ubica gracias por estar en este canal y por ver estos videos